¿Quieres saber por qué no estás creciendo? ¿Por qué? Porque haces squats en el rack de curls. ¿Ah sí? ¿Sabes por qué tú no creces? ¿Por qué? Porque no te esfuerzas el triple. ¿Entendiste? Tri... tríceps. Amigos, si se han estancado con los brazos por mucho tiempo, seguramente están haciendo algo mal. Y hoy les voy a compartir las 5 razones más comunes del por qué no logran ganancias en los brazos. Hoy lo vamos a solucionar. ¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de Atlinex Español.com Si quieres hacer crecer los brazos pero simplemente no te escuchan, hoy deberías escucharme a mí, porque te voy a compartir 5 razones del por qué tus brazos no están creciendo. Son cosas de las cuales tal vez no estés consciente, así que no te culpes. Pero después de hoy estarás listo con la información adecuada para lograrlo. Comencemos a explicarlas una por una. Si quieres brazos más grandes pero no lucen de la forma que quisieras, primero debes preguntarte algo. ¿Cómo los estoy entrenando en momento? Y el primer gran error que podrías estar cometiendo es que no los trabajas de forma directa. Existen 3 formas en las que la gente tiende a entrenar los brazos. Número 1. El enfoque minimalista. La gente piensa, voy a entrenar mis bíceps a través de mis principales ejercicios compuestos, como el remo y barras a la bardilla. O, voy a entrenar los tríceps a través de mis principales ejercicios compuestos de empuje, como los fondos, press de banca o el press tras la nuca. Mientras que eso te ayuda a desarrollar brazos más grandes, sin mencionar el resto de tu cuerpo, tal vez no sea el enfoque adecuado porque no tienes volumen directo en los brazos necesario para hacerlos crecer al máximo. Y de eso hablamos en este video. El segundo enfoque que la gente toma es el no tan simple, donde toman dos ejercicios, uno muy pesado como el press de banca con agarre cerrado y un curl con barra. Y solo los incorporan en cualquier división que estén siguiendo actualmente. Si sigues una división de jalar, empuje y piernas, tal vez hagan el curl con barra el día de jalar y el press de banca de agarre cerrado el día de empujar. Y continúan con esa rotación acumulando más volumen durante este bloque de entrenamiento y demás bloques múltiples. O hacen lo que yo recomiendo aquí, un enfoque de entrenamiento directo. Lo que significa, un día adicional para brazos o separar bíceps y tríceps. ¿Por qué? Las variaciones de los ejercicios se expanden para incluir cosas como el curl de pie con mancuernas, o el curl de araña, o el curl de mesero. Y para los tríceps, los jalones hacia abajo, extensiones por encima de la cabeza, flexiones cobra, extensiones de tríceps recostado. Y como verán en un momento, estos ejercicios te dan beneficios únicos, de forma individual entre ellos. Lo que se acumula. No es solo 1 más 1, son 2. Es 1 más 2, es igual a 5. Cuando comenzamos a obtener beneficios adicionales, y el volumen acumulado nos ayuda no solo al tamaño de los bíceps y tríceps, sino también a la estética. Debes empezar a hacer esto. Digamos que sí haces trabajo directo para brazos, pero cometes el segundo gran error. Hablo de no aplicar ciencia a la selección de ejercicios. Si nos vamos a respaldar con ciencia, debemos considerar dos cosas. Número 1. ¿Cuál es la curva de fuerza del ejercicio que vamos a hacer? Y también, ¿qué parte del músculo vamos a hacer que trabaje? Todo esto debe considerarse si quieres el mejor crecimiento, por los ejercicios que haces. Observa al curl con barra. Tiene una curva de fuerza donde es más difícil a la mitad del ejercicio. Pero el curl de araña se vuelve más difícil al final del ejercicio. No tanto a la mitad. Así que hacer ambos ejercicios en tu entrenamiento para bíceps ayudarán a complementarse y rellenar ese importante hueco. Lo mismo sucede con el jalón para tríceps. Si comienzas el ejercicio con los brazos en el pecho como deberías, tendrás más tensión en los tríceps al inicio del ejercicio y disminuirá al tiempo que tus brazos bajan hacia extensión completa. Incluso cuando los tríceps están contraídos al máximo allá abajo, la resistencia bajará debido a la física del mismo movimiento. Sin embargo, la patada para tríceps tiene mayor resistencia al final del ejercicio en ese rango de movimiento. Complementar estos dos ejercicios será algo viable para ti. Podemos ir más allá cuando queremos obtener el mayor desarrollo posible en los brazos. Por ejemplo, con los bíceps. Si tu entrenamiento tiene curls estrictos, curls no money y curl modificado de predicador. Mientras que son tres grandiosos ejercicios, básicamente se enfocan en la cabeza corta del bíceps. Sabemos que la cabeza larga puede activarse preferencialmente al llevar los brazos por detrás del cuerpo, aplicando elongación al bíceps, llevando el brazo en extensión para permitir un mejor reclutamiento. Tu bíceps contrae la cabeza larga y la corta cada vez que flexionas el codo. Sin embargo, puedes obtener activación que favorezca más a una cabeza sobre la otra. Y es algo que debes considerar. Asegúrate de incluir cosas como los curls inclinados con mancuernas, curls de arrastre o el curl de mesero para trabajar de forma más favorable esa cabeza larga. Lo mismo sucede con tus tríceps. Si haces jalones para tríceps, press de banca de agarre cerrado y flexiones de diamante, todos estos trabajan muy bien la cabeza medial y lateral de los tríceps. Pero no tienes completa activación de la cabeza larga si no incluyes extensiones sobre la cabeza y jalones de arrastre hacia abajo. La selección de ejercicios siempre es importante y debemos considerarla cuando planeamos nuestras rutinas. Y si quieres sacarle el mayor provecho, la ciencia detrás de esa selección importará mucho. Lo que nos lleva a la tercera razón del por qué tus brazos no están creciendo. Hablo de que la idea que tienes de sobrecarga es unidimensional. A lo que me refiero es que si piensas que la mejor forma de continuar desarrollando brazos más grandes es simplemente volverte más fuerte o agregar más peso a los ejercicios que ya haces, te vas a frustrar rápidamente porque los ejercicios para brazos no tienen esa gran capacidad de solo agregar más peso. Piénsalo, ¿cuándo fue la última vez que incrementaste por más de 5 libras el curl de pie con mancuernas? Si has estado levantando por un tiempo ya, probablemente no hayas incrementado en mucho el peso de tus curls porque simplemente no tienes la capacidad de continuar agregando 5 o 10 libras porque eso es agregar como 15 o 20% más al levantamiento. Cuando intentas desarrollar brazos más grandes, debes buscar en otro lado para sobrecarga y es ahí donde las técnicas intervienen. Hablamos de cosas como recorrer el rack. Toma unas mancuernas y haz un set hasta el fallo. Baja 5 libras, haz otro set hasta el fallo, baja otras 5 libras. Aquí la idea es entrenar hasta y a través del fallo para subir la intensidad sin necesariamente tener un levantamiento más fuerte. Otra cosa que podemos hacer es el apagado de emergencia donde tomamos dos ejercicios que son antagónicos entre sí, en este caso para tríceps y bíceps y vamos de ida y vuelta con un número arbitrario del fallo lo que llamamos el número de extinción. Digamos que ese número son 5 repeticiones. Toma tu peso máximo para 12 repeticiones y ve de ida y vuelta sin descanso entre ejercicios hasta que uno de ellos llegue a ese apagado de emergencia. También podemos tomar ventaja de las series de sententes mecánicas como lo hice en la serie de dolorido en 6 minutos para bíceps donde sé que tal vez llegue hasta el fallo con el curl inclinado con mancuernas pero eso no me detiene para hacer más repeticiones con el mismo peso al simplemente sentarme erguido porque es una posición más eficiente mecánicamente para continuar sacando repeticiones o después inclinarme hacia el frente con un curl de arrastre incluso cuando haya llegado al fallo en el segundo ejercicio. Llevar un ejercicio hasta y a través del fallo me permite subir el nivel de intensidad para obtener más ganancias sin tener que cambiar el peso que sostengo en las manos. También puedes tomar el concepto del último punto para superponer curvas de fuerza sabiendo que un curl con bandas nos da mayor resistencia en la parte más alta del movimiento y la versión regular nos dará mayor resistencia a la mitad del movimiento. Combina ambas y ahora tienes una resistencia más constante desde la mitad hasta el final del movimiento para darte un nuevo estímulo capaz de crear el crecimiento que buscas. Llegamos al cuarto grande error que la gente comete cuando quiere desarrollar brazos más grandes. Hablo del cómo estás moviendo el peso al hacer los ejercicios. Entonces, ¿estás solo moviendo el peso en el espacio o estás contrayendo el peso en el espacio? Contrayendo hacia arriba y abajo. Hazme un favor. Intenta esto. Ponte de pie con los brazos a los costados y solo súbelos. En otras palabras, dobla los codos. Eso solo es mover los brazos en el espacio. Por supuesto que tu bíceps se contrae para llegar a esa posición pero quiero que contraigas los bíceps hasta esta posición. Flexiona como si alguien te dijera que aprietes los bíceps tan fuerte como puedas. Ahora hazlo con peso en tu mano. Si no lo haces con esa intención en mente para subir el peso, solo estás subiendo ese peso en el espacio. Sí, existe cierta resistencia debido a la mancuerna pero no estás haciéndolo a propósito con una fuerte contracción. Y puedes lograr esto incluso con pesas ligeras. La intención lo es todo. Lo mismo sucede con un jalón para tríceps. Tan solo muevo esto en el espacio de arriba a abajo o lo hago contrayendo tan fuerte como puedo a cada centímetro de ese jalón. Tratando de crear esa intención que toma un ejercicio y lo convierte de solo ser un ejercicio a ser uno increíblemente efectivo. Mientras que esa técnica se utiliza de mejor forma con pesas ligeras donde puedes sentir esa contracción enfocada, otro gran error que también puedes estar cometiendo es el no usar pesos pesados. No debes hacer una cosa o la otra, sino ambas. Y cuando haces ejercicios como los curls debes también integrar pesos pesados. Será bueno para provocar crecimiento incluso en ese rango de repeticiones de 3, 5 o 6 particularmente si no has hecho repeticiones reales en ese rango porque siempre se te ha dicho que de 10 a 12 o incluso más que eso son lo mejor para crecimiento muscular. Eso no es verdad, necesitas hacer de todo. Hablamos de seleccionar ejercicios pesados e incluso utilizar algo de trampa. Como en mi ejercicio favorito, el curl con trampa. Incluso el impulso no está destinado para hacer más fácil el ejercicio sino que me coloca en posición para hacer otra repetición con sobrecarga excéntrica lo cual sabemos provoca más crecimiento. Puedes aplicarlo a otro ejercicio clásico como la extensión de tríceps acostado también poniendo más peso. Emplea un poco de esa elongación extra para involucrar ligeramente a los dorsales para ayudarte a impulsarte hacia posición para otra repetición con sobrecarga excéntrica. Podemos provocar más crecimiento muscular si estamos dispuestos a explorar los horizontes del enfoque en nuestros entrenamientos y solo quedarte con pesos ligeros o pesados no será suficiente. Debes hacer ambos. Y como mencioné al inicio, solo necesitas integrar trabajo directo para los brazos. No tiene por qué dominar toda tu programación de entrenamiento. Solo necesitas integrarlo. De hecho, te muestro cómo hacer esto en solo 6 minutos si quieres trabajar en los bíceps y tríceps. Enlazaré aquí mi serie de dolorido en 6 minutos. Si estás buscando un programa completo donde integremos trabajo directo de brazos a todo lo que hacemos en el momento adecuado, lo puedes encontrar en atlinexespañol.com Si encontraste útil el video, deja tu comentario y pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para nunca perderte un nuevo video cuando sea publicado. Nos vemos.